El objetivo lo dijimos desde un inicio, sabíamos que el juego del campeonato iba a ser aquí en Chihuahua y desde un inicio tuvimos esa presión relativa de que queríamos estar aquí. Se logró la meta, se logró el objetivo y yo creo que la afición ha respondido de gran manera. En todos lados donde vamos nos preguntan dónde compran los boletos, sacan fotos con los muchachos. Entonces la gente de Chihuahua creo que va a rotar el estadio y creo que ellos van a pesar para que sea un gran juego y que la cabeza...